Hola crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y rapidísimo en este vídeo les voy a enseñar un truco que los ayudará a completar el pase de batalla este, bueno el mini pase de Jujutsu Kaisen, mucho más rápido de lo normal, ¿ok? Suscríbete y activa la campanita para no te pierdas información importante como esta y recuerda que te puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite, ¿ok? Cuando carga la tienda te vas a la parte de abajo en la esquina, aquí se pone un creador y aquí escribes mi código EIVAX que mira, justo se borró de aquí de la tienda, entonces es el momento perfecto para colocarlo, ¿ok? Ahí va y una X al final y luego aceptar, así de simple estarás ayudando mucho al canal, así que gracias a todos por el apoyo Continuando gente, a ver, es muy sencillo, lo que vamos a hacer es completar misiones, ¿ok? Ya seguramente ustedes lo saben, completamos misiones y por cada misión, bueno dependiendo, vamos a ir aquí, dependiendo del tipo de misión vamos a ir consiguiendo puntos, ¿ok? Por aquí está, unas nos dan 400, 300 y tal, para que se nos desbloqueen las misiones que salieron por ejemplo el día de hoy que son las de grado 3, tenemos que completar las del grado 4 que salieron hace dos días Luego, completamos todas las del grado 3 y así se nos desbloquearán dentro de unos días las del grado 2 Pero lo importante y el consejo que les quiero dar aquí es que completen estas misiones que parece que no, pero nos van a dar mucha XP Estas que dicen misiones de descubrir, ¿ok? Fíjense que dice, gana P en Islas de Creadores, básicamente tenemos que ganar XP en Creativo En cualquier mapa de Creativo que nos dé XP, del Creativo 1.0, ¿ok? Nos va a servir sin problemas, por ejemplo nos metemos en este tipo de juegos onward que ustedes seguramente jueguen Tepic también, el Red vs Blue típico, cualquier mapa que nos dé XP O si quieren hacerlo mucho más rápido pueden aprovechar los mapas de Creativo que subo todos los días, ¿ok? Entonces pásate por el canal y el mapa de XP más reciente que consigas puedes hacerlo y ganar mucha XP Y créeme que esta misioncita te va a ayudar a subir mucho el mini pase Porque fíjense, tiene 5 fases, ¿ok? Te gana puntos de XP en Creadores y con un mapa de XP yo creo que puedes completar las 5 fases de una sola vez Y conseguir varios miles de puntos, no sé exactamente cuántos pero ponte que 4.000 puntos, 3.000 puntos Ya te llevas una parte del pase Ahora, hoy salieron nuevas misiones de esto también de gana puntos de Creativo Pero fíjense que dice que tenemos que completar las misiones anteriores Entonces completamos estas 5 fases y se nos debloqueará esta que salieron el día de hoy Y también lo mismo, hacemos otro mapa de XP Y créanme que van a poder llegar como a la mitad del pase de batalla sin mucho problema Y no estoy exagerando Así que bueno, intentenlo gente y comentenme qué tal De verdad, este es un muy buen consejo Recuerden suscribirse y activar la campanita Código IBX y si no, nos vemos en la próxima Chao, chao